¿Cómo dejar de querer a alguien? Si no puedes dejar de pensar en esa persona, esta no devuelve tus llamadas o mensajes o te ha dicho que ya no quiere estar contigo, continuar con esta tortura solo puede dañarte aún más. Hay todo tipo de razones por las que la gente se queda atrapado en malas relaciones, pero sentirse enamorado es muy común. Mientras que yo estoy a favor de disfrutar del maravilloso sentimiento del enamoramiento, es necesario cuestionar una relación cuando no estás siendo correspondido. Puedes pensar que tu pareja está actuando de una forma particular debido a vuestras peleas o bien que tener una relación a veces significa sacrificar cosas con el fin de ayudar a tu pareja. Esto es cierto, pero también es cierto que todo el mundo merece ser respetado y tratado bien. Por lo tanto, si tu pareja es habitualmente verbal, física o emocionalmente abusiva, o incluso aunque solo te falte al respeto, la relación no es saludable para ti. Lo mismo que si tu pareja te ignora regularmente. La elección de permanecer en la relación también debe ser considerada si esa persona hace algo perjudicial para ti. Puedes tener problemas también si tu pareja te ha estado dando señales de que está haciendo su vida sin contar contigo. Podrías estar ignorando este hecho porque todavía crees que estás enamorado, por el miedo al rechazo o el miedo a estar solo. Por desgracia, el rechazo de tu pareja solo hace que cada vez te esfuerces más y más y centres todas tus energías en salvar esa relación, despreocupándote de ti mismo. Esto solo puede conducirte a ser rechazado una vez y otra vez. Si te sientes identificado con estas situaciones que se han descrito anteriormente, ¿qué vas a hacer? A pesar de que ya sabes que la situación no es saludable, debes decidir si estás dispuesto a dejar de querer a esa persona. Es evidente que te encuentras en un difícil conflicto acerca de la situación. Pero piensa, ¿vale la pena seguir sufriendo? Si tu respuesta es no, es muy recomendable que comprendas verdaderamente qué es lo que te motiva a querer quedarte en esa situación. A continuación, considera lo que te hace pensar que sería una buena idea alejarte de esa persona. Dedícale el tiempo que sea necesario. Piensa en cómo te beneficiaría y cómo te perjudicaría. Habla de este tema con tus amigos y con la gente que te quiere. Explícales qué es lo que sientes y qué es lo que te preocupa. Que te escuchen y te apoyen es crucial. La decisión solo la puedes tomar tú mismo. Esperamos que, con el tiempo y el apoyo necesario, tomarás la decisión correcta para ti, para tu salud mental y bienestar. Si quieres poner fin a la relación, pero sientes que no estás listo para hacerlo, he aquí algunos consejos que te pueden ser útiles. Recuérdate a ti mismo lo que puedes ganar al dejar a esa persona. Reconoce tus sentimientos y sé compasivo hacia ellos, tanto como lo haría un amigo que está pasando por lo mismo. Cuenta con la ayuda de los amigos para apoyar tu decisión. Debes poder confiar en tus personas queridas cuando te sientes débil. Encuentra formas de llenar tu tiempo con el apoyo de amigos y actividades significativas. Date tiempo. El tiempo todo lo cura. Un día sin darte cuenta, ya lo habrás superado y con suerte estarás en una relación más saludable. Todo esto suena sencillo, pero los asuntos del corazón no lo son. Siempre necesitan tiempo, esfuerzo y la voluntad de trabajar las complicaciones de tu situación particular.